Anteriormente en Death Space 2... Muy buenas gente y bienvenidos de nuevo a Death Space 2. Ya sabéis que nos toca salir de aquí echando leches básicamente porque nos quieren matar. Ya nos lo ha avisado Dainia y ya lo hemos visto, que quieren acabar con todos los objetos clave. Y Isaac es uno de ellos, así que hay que salir de aquí echando leches. Por lo tanto espero que llegue rapidito, bien, perfecto. Parece que hay que ir por aquí, hay que bajar. Y espero no tener más parones, más inconvenientes porque... Mierda, ¿justo lo digo? ¡Hostia, está ahí Nicole! ¡Tus muertos te van a devolver a la vida, desgraciada! ¡Joder! Justo digo que a ver si nos encontramos ya con más problemas y tal. Y... ¿Qué ha sonado? No mejor overmatch. Es que aquí la ambientación es tan brutal que cualquier ruido así fuerte te... Te acojona, ¿eh? Registro textual. Texto de encontrado. A ver de qué es. Secretismo. Vale, parece que básicamente lo que pasa es que están haciendo cosas en alguna sala sin... Sin el consentimiento, vamos. Sin que los del propio hospital y tal sepan que es... Mira, ya tenemos otro nodo. ¿Qué es lo que están haciendo? Y obviamente eso no le mola porque no saben si están haciendo algo inmoral, algo ilegal. Y en eso se resume lo que acabo de leer. Que no lo ha leído entero porque... Me parece un poco aburrido que andaba leyendo yo aquí todo. Pero sí que lo voy a leer y os cuento así de forma resumida. ¡Guau! ¡Mierda! ¿Qué era que hago yo? Cuando lo he visto parpadear de esa forma... Cuando lo he visto de esa forma el botón parpadeando... Tenía pinta de que había que dispararle, sí. Pero el caso es que he visto un necromorfo, ¿eh? Uh, ¿tú te vas a levantar? No, ¿verdad? ¡Oh! ¿Por qué no dices me fío? Si ya sé cómo va este maldito juego. ¡Dios! Empezamos fuerte el capítulo, sí. ¡Ey, qué guay! Tenemos ahí un almacén. Esto es otro nodo, ¿verdad? Pues ya llevamos cuatro. ¿Hay alguna máquina de estas de las mejoras? No sé, voy a guardar y me pillo... Me pillo a ver si podemos pillar traje. Os lo he dicho, vamos a echar un vistazo a esto. Al almacén. A ver qué tenemos aquí. A ver, comprar. Esto es lo que nos interesa. El traje. ¿Solo tenemos uno? Bueno, pues nada. Nos pillamos el traje. Bueno, así es lógico. Estando en nivel uno de traje, solo tenemos uno, obviamente. Venga, pues ya era hora de ponernos un maldito traje, tío. Porque sin traje contra los necromorfos se pasa muy, muy mal. Guay. Esto ya es otra cosa. Sí, señor. Esto ya es otra cosa. Me mola. Vamos, Isa, que hay que empezar a repartir a esos malditos necromorfos. Y creo que no tenemos nada más para comprar, ¿verdad? Los nodos... Tenemos 10.400 créditos para comprar. No me sale nada más. El inventario, esto es lo que llevamos. Y en la caja fuerte no tenemos nada. Así que lo dicho. Esto es un almacén un poquillo escaso, ¿no? Solo el traje y ya. Lo que os digo. Como que me siento más seguro en el traje, ¿eh? Entrando en vacío. Uh. Seguro que me sale algún necromorfo por aquí, pero vamos. A ver. Vamos a ir de prinsita porque tenemos el tema del aire. Y aunque todavía nos quedan 100 segundos, pero... No sé cuánto tengo que atravesar. Ya está, ¿no? Sí. Vale, guay. Bienvenido a la adecuada de emergencia de la estación que da debido a la orden de... ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué cojones es eso? Yo le disparo al brazo porque me aprecia que... ¡Oh! ¡Oh! ¡Curre! ¡Dios! En serio, tío, que estamos en el capítulo 1 del juego todavía. ¡No! ¡Dios! ¡Va, va, 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 recarga! ¡Dios! Nos está poniendo cardíaco, ¿eh? La madre que lo trajo. Es que encima... ¡Mierda! Para esto yo creo que lo mejor sería tener alguna metanadora o algo, ¿eh? ¡Espérate! Y si lo ralentizamos... ¡Madre mía, Fae! Menos mal que tú ya has jugado a Death's Space, ¿eh? Menos mal. Vale, te lo ralentizamos ahí otra vez. Vale, me voy a meter una curita. Ahí está. Y a tomar por saco. ¿En serio? Pero junto aguanta al maldito bicho este, ¿no? Ah, vale. Como ha salido la cola esa... No, que sí, que todavía se mueve, ¿eh? Madre mía, esa cosa estaba cabreada. Deina, salgo del hospital. La estación de monorraíl está atrás los apartamentos. Espera, necesito más respuestas. ¿Cuánto tiempo llevo a ti? Tres años. Tideman te encontró flotando en el espacio cerca de Aegis VII y te trajo para estudiarte. ¿Por qué no arreglaste nada? La efigie grabó una señal de reproducción automática en tu celular. Cuanto más tiempo estés despierto, más se transmite la señal. Te está matando. Tideman intentó controlarla con supresores de memoria. ¿Has dicho que podías arreglarlo? Solo si llegas a tiempo. A la estación de monorraíl. Vamos. ¿Y eso está hacia dónde? Ah, vale. Hacia allí. Pues sin demora. Ya habéis oído. No tenemos tiempo que perder. Pero encontrarnos con un enemigo tan fuerte a las empezar me da mucho mal rollo, ¿eh? Ya os dije que si nos están dando tanta munición por algo era. Y mira. Madre mía. Vale, por aquí parece que está tranquilito. Así que vamos a mirar. ¿Algo de esto se puede coger? No, pero esto sí. Más créditos. De momento... Oye, eso parece una de las máquinas para las mejoras, ¿no? Del traje. A ver. Pillamos esto. Ah, pues no. Joder, qué decepción, tío. Es que estoy deseando... Estoy deseando encontrar una maldita máquina de las de... Mejoras del traje, las armas y todo el rollo. Porque nos hace falta, la verdad. Utiliza la cinética con objetos que tengan símbolo... Ah, claro. Esto de aquí. Que lo que hay que hacer es apartarlo. ¿Vale? Y supongo que habrá... Que darle para desbloquear la puerta... Ah, no. Meternos por otro conducto de ventilación. ¡Uuuh! Yo os dije en el primer capítulo, además del capítulo anterior... Lo poco que me gustan a mí los sitios cerrados. Y encima, sabiendo que hay necromorfos... Necromorfos y que en el primer juego este tipo de conductos de ventilación era lo que utilizaban para moverse... No me gusta nada. Pero bueno, de momento parece que ahí no nos hacen nada. Vale. Registro... Registro sonoro, ¿verdad? Atención aquí, Sorenson de C.E.C. Cercenadles las extremidades. Es la única forma de abatirlos. Sus extremidades son el punto débil. Hemos perdido las comunicaciones. No podemos transmitir. Así que contádselo a todo el que veáis. Espérate, que yo no me fío de nadie. Vale. Ese registro sonoro es uno casi idéntico que el que se encontraba en el primer juego. Que básicamente nos decían eso. Ya nos lo han repetido y ya lo sabemos. Hay que cerciorarle los miembros. Cañón jabalina. Este es nuevo. Pero este es el cañón lineal que ya lo teníamos. El caso es que... 9.000, 11.000, de munición vamos bien. ¿De botiquines cuánto tenemos? Es importante saberlo. Dos botiquines. Creo que de momento tenemos suficiente. Voy a pillar la lineal. No, pero espérate. ¿Esta qué hace? Disparador neumático de lanzas con carga eléctrica. Disparo principal. Dispara jabalina. Así que en el secundario para electrificar la última jabalina. Es interesante. Bastante, bastante interesante. Les digo que es nuevo. Al menos yo no me acuerdo de este arma. Y vaya, me voy a coger esta mejor. Sí. Porque es que el cañón lineal es como una cortadora de plástico. Plasma, pero... ¿En qué flecha lo tenemos? A la... Arriba, vale. Para cambiar, arriba. Bien. Cañón lineal, como os digo, es como un... Una cortada de plasma, pero mucho más tocha. Más lente, con menos munición, pero... Más tocha. Hace más daño, obviamente. Esto me mete resistencia. Que me parece perfecto. Vamos a meter uno ahí. Otro aquí. Y otro aquí. Esto es exactamente igual que DC Space 1. Por eso voy tan rabio, porque ya me acuerdo de cómo iba. Tampoco hace tantos meses que lo dejé de jugar. Y le voy a meter uno más de daño. Perfecto. Ahí ya los tenemos distribuidos. Bien. Pues con esto y un bizcocho nos vamos a por los necromorfos. Bueno, o mejor dicho, a salir de aquí. ¿Qué es lo que nos importa? Están extrayendo... Vamos a... ¡Oh! ¡Mierda, mierda, mierda! No sé ni lo que he tocado, chaval. Es que encima con la cinta esa... Iba todo deprisa, tío. ¡Wow! Yo fijándome en las malditas naves que estaban saliendo de aquí y todo el rollo... Madre mía. No, estos no me dan nada. Vale. Perfecto. No, pero... Eh... Espérate, ¿se puede ralentizar? No. ¿Cómo no dice llego yo hasta allí, tío? Bueno, yendo a... A contracorriente, como se diría, ¿no? Vale, perfecto. Mira, ese es el director. Ya ves que si no es un simulacro, tú. Ya ves que si no es un simulacro. ¿Esto qué hace? Bloqueo de energía. Denegado. No me deja abrirlo. Que sí, que para recuperar estabilización... Ah, vale. Que con el triángulo, si nos están apuntando, es con lo que nos lo recupera. Vale, venga. Al otro lado está sonando algo muy malo, ¿eh? Me ha parecido ver un bicho invisible o ha sido el tema de la explosión. Buah, tío. Buah, tío. Hora utilizaré el nuevo arma. Bien. Mira que sí es buena, chaval. Sí, 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 sí. Y frito. Pero sonó un montonazo de gente, ¿verdad? ¿Sabéis qué es lo peor? Que toda la tripulación puede ser convertida y eso no mola. Eso no mola ni un poco. Pero me está poniendo muy nervioso tanto grito. A ver, vamos a sacar la cortadora. Recargada. Bien. Vamos adentro. Ah, no, pero vamos a otra planta, ¿verdad? Sí, 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 sí. El ascensor se está moviendo. Voy a recargar esto. Que ya habéis visto. En un tiro me he cargado al... No. No, Nicole, otra vez no, ¿eh? No me toquen los huevos, Nicole. ¿Y ahora qué? ¡Hostia! ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Madre mía, tío. Dios. Dios, qué malgrano. ¡Oh, oh, oh! ¡Hijo de puta! Dios. Mira que me ha dado mala impresión cuando ha dicho lo de cuidado. Por eso me he girado. Oye. Se oye alguien aquí, tío. ¿No se puede abrir ni nada? ¿No se puede abrir ni nada? Pues no. No puedo. Joder. ¡No pienso abandonar a mi madre! Tenemos que... ¡Hostia! ¡Oh! ¡Oh! Me cago en todo, tío. Estoy... Acojonadísimo, ¿eh? ¿Esta es la madre que querían salvar? Sí, ¿verdad? ¿Eh? Dios. No me jodáis, macho. Estoy hasta la tripulación, ¿eh? Si lo veis están vestidos y todo el rollo. ¡Wow! A ver... ¿Tienes algo más para mí? No, ¿verdad? Ok. Hay que salir de aquí por donde se han ido corriendo estos dos. Por ahí es por donde tenemos que huir. Y la cantidad de sustos que me he llevado y acabamos de empezar el segundo capítulo, macho. ¿Aquí hay algo? ¡Oh! Ahí suena algo, ¿eh? De ahí va a salir un bicho seguro. ¿No? ¿Vale? Pues no. Eso sí. Pues si acaso quiere salir cuando yo me esté yendo, míralo. ¡Mierda, tío! ¡Sí, ya! ¡Qué graciosa! ¿Ya? No, van a venir más seguro. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ven. ¿No hay más? ¿En serio? ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! Retiro lo dicho. No empieza fuerte, ¿eh? Esto sí que es ir fuerte, chaval. ¡No! 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 ¡Vale! ¡Pero tío, dejad de salir ya! ¡Dios! Redirige la electricidad de una maldita vez, ¿eh? ¡Que yo no aguanto más! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya ha vuelto! ¡Ya ha vuelto! ¡Ya ha vuelto! ¡Pues ya era hora, hija! ¡Ya era hora! ¿Ya? ¡Dios! ¡Dios! ¡Uf! Vale, vámonos de aquí. Vámonos de aquí, que quiero salir de una maldita vez. ¿No podemos pillar nosotros una de esas naves? Bueno, de hecho, supongo que es lo que tendremos que hacer, ¿verdad? Para poder salir de aquí, digo. Darme un poquito de troga, por favor. Vale, tranquilo que yo me voy, ¿eh? Tranquilo que yo me voy. Parece que no hay nada más por aquí, así que hay que ir por el ascensor y eso, precisamente, es lo que vamos a hacer. Está libre, ¿verdad? Dime, por favor, que no me van a dar otro... Otra fiesta aquí dentro, macho. ¡No hay morfos por todas partes! ¿Está infectado todo el eje? ¿Es posible? La efigie fue destruida, Dana, yo la destruí. Destruiste una efigie, Isaac. El gobierno fabricó otra. ¿En esta estación? ¿Por qué? Es una tecnología alienígena muy poderosa. Timeman quiere ese poder. Ve al monorail, te llevará a la estación de las Torres Casino. Dana, maldita sea. Hemos vuelto a perder la comunicación, perfecto. Eso no es buena señal, ¿eh? Ok, vamos a guardar. Bueno, por lo menos hemos tenido unos segundillos de tranquilidad, aunque... No creo que dure mucho. Yo disparo a todos los cadáveres, ¿sabéis? Porque luego nos dan los sustos que nos dan y eso no mola. No mola ni un poquito, vale. Aquí no hay nada. Hay alguien llorando allí. ¿Es esa? ¿Estás bien? ¡Ey! Pues no, porque creo que acaba de palmar. ¡Mierda! ¡Mierda! Eso sí que no... Eso sí que no me lo esperaba, ¿eh? Eso sí que no me lo esperaba. Le he dado en la cabeza... ¡Dios! ¿Os habéis dado cuenta, no? Le he metido en la cabeza y como cuando le arrancas la cabeza se sigue moviendo, la cabeza ha caído a mis pies y al electrocutarla... ¡Dios! Me lo he electrocutado a mí mismo. Creo que la explicación sobra, porque supongo que se habrá visto bien, pero... ¡Madre de Dios! ¡Mierda! ¡Buah! Al echarme hacia atrás se ha cerrado la puerta, pero... ¿Lo habéis visto, verdad? Tenemos a un amigo ahí esperando ya. Aunque creo que... Mira, ahí está. ¡Baja, capullo! No... Parece que está fuera, ¿verdad? ¡Ostros! Eso se va a romper. Y hay un bicho ahí fuera, así que yo me voy. Va, va, va. Corre, 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 corre. ¡Oh! Eso es que... No puede ser, tío. Me escapo de uno para... Encontrarme con otro peor. Ahí he saltado otro, ¿eh? ¿Detrás? No, detrás no hay nada, ¿verdad? Vale. Y ahora se pone a sonar la musiquita, ¿sabes? Manda huevos. ¿Tú no tienes nada más para mí? No, vale. ¿Y ahora para dónde? Esta puerta, pero está bloqueada, ¿no? Hay que redireccionar la energía o algo así por el estilo. Ah, los explosivos. A tomar por saco, pequeñín. No, pero hay más, ¿eh? Hay más. Me dan un mal rollo los bichos estos. Los gritos que dan. Vale, voy a pasar corriendo y que pete. Porque creo que me viene otro detrás, míralo. A tomar por saco. ¿Cómo sabía que me venía uno detrás, tío? Menos mal que le he oído. Pensaba que me había matado. Pues ya era hora. Lo podías haber hecho antes, ¿eh? No es por nada. ¡Joe! Macho, con la maldita electricidad. Voy a ver qué nos encontramos aquí ahora. Realmente nos hemos encontrado ya. Creo que son cinco de los tipos de... Cinco o seis tipos de necromorfos, ¿eh? ¿Qué coño, tío? Mira, ahí está Nicole. ¡Jos! Lo que nos faltaba, ¿sabes? La piel de gallina, tío. Con la maldita Nicole. Me da un mal rollo, macho. Pero es que... Brutal. ¡Se puede entrar! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No lo transformes! No, tío. Que esos son más potentes. Pues me voy a preparar porque seguro que salen cero coma. Mira, ahí vienen. A tomar por saco. ¡Oh, pero si tengo otro detrás! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Bien! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Ya! Dime que ya, por favor. No nos da ni un segundo de tregua, tío. Es mucho más... Mucho más hardcore este... TC Space. Y mira que se suponía que daba más miedo. ¡Uy, menos miedo! Una leche da menos miedo. Todo lo contrario, tío. Hay que ir por aquí, ¿verdad? Sí. Yo voy a ir con el arma preparada porque no me fío ni un calling. ¿Esas munición? Sí. Del arma... Del lanzapinchos, vamos. No me acuerdo cómo se llamaba. Eh... Parece que es esto lo que hay que activar para que se ponga en movimiento el monorraíl. Sí. Y esto es como lo que ya hicimos la otra vez. Hay que buscar el punto blanco. Esto. Blanco no azul. Este. Y nos queda aún. Nos acaba el tiempo, pero... Ahí está. Perfecto. En marcha, ¿verdad? Vale. ¿Cómo sería que iba a venir un bicho, tío? ¿Cómo lo sabía? Más quieto. Vamos. Un brazo fuera. El otro fuera. Dios. Va súper deprisa. Bueno, mejora. Así llegamos antes, ¿no? Una polla. Voy a permanecer sentado con estos bichos por aquí, ¿sabes? No, 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 no. Ese es el que nos vomita. Ya no puedes vomitar, ¿verdad? Aunque lo que me ha tirado me ha ralentizado un montonazo, tío. Dios. ¿Llegamos o qué? Que ha dicho la tía esta. Estábamos para llegar y... Y hemos pasado por lo menos tres estaciones. O al menos lo que me ha parecido ver ahí a la derecha. Sí. A ver, vamos a avanzar de... Al otro vagón. Ah, el pincho ese. Es del bicho este. Me acabo de dar cuenta que lo llevaba en la mano. ¿Verdad? O ha sido cosa mía. Bueno, en cualquier caso vamos a seguir avanzando de vagón. Es que... No me gusta quedarme quieto ni un segundo. Pero... Ah, vale. ¿Hare que hacerlo de la gravedad? Sí. Wow, 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 wow. Vale, 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 vale. Tengo que aceptar para entrar justo por la puerta que se ha roto. ¿En serio? Ese se va a soltar y me va a dar. Bien. Perfecto. Vamos. Adentro. Vamos, Isaac. Vamos. Venga, 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 venga. Ahí está. Dios, qué grande eres, tío. Qué grande eres. Explosivo no. No, no, no. Vale, 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 vale. ¿Sabéis por qué corro hacia delante, verdad? Tenemos munición de sobra ya esto. Básicamente porque no me gusta cuando me salen bichos por detrás. No sé, me da la sensación de que me van a salir más. Y mira que si vienen más. ¿Dónde vas a salir? ¿Dónde vas a salir? ¿Dónde vas a salir? ¿Dónde vas a salir? ¿Qué coño ha sido eso? ¡Ostión! Creo que mucha seguridad. ¡Oh! Vale, 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 cambia la cortadora. ¡No! ¡Dios! ¡No! No me jolobes que nos hemos quedado ahora encima colgados, tío. Esto no mola. No mola, tío. ¿Cómo me suelto? Vale. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Recarga, recarga, recarga. Me vienen más seguro. Mira, ahí viene un explosivo. Bueno, estos son fáciles de matar. El problema son los que te vienen de pie. ¿Cómo este? ¡No! ¡No! Pero, tío. ¿Qué coño se han metido para hacerme pasar por todo esto, macho? Déjame. ¡No! Me he quitado un top de vida a mí, pero los he freído. ¡Qué mierda! ¡Qué ha petado! Dime que te he muerto. Vale. Vale. ¿Lo podéis haber hecho? ¡Hostia! ¡Bien! ¡Muerto! Vale. Ahí se han muovido. Que me da a mí que el vagón se va a caer encima, eh. ¡Muovete, tío! ¿Qué te he dicho? ¡Joder! ¡Va, va, 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 va! ¡Dios, lo poco que ha faltado! ¡Oh! ¡Brutal! ¡Brutal, eh! ¡Dímelo tú! Y por qué somos... Bueno, claro. Decir una pregunta también un poco tonta, ¿no? ¿Por qué somos importantes para ellos? Porque hemos tenido contacto con... Con Nicole. Porque nos hemos cargado una efigie, ¿no? Y seguro que no nos gustaría que nos carguemos la que acaban de... Fabricar. No, hay que ir por aquí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Vale, 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 vale. Vamos para arriba, a ver. Eh... Pues, gente, lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí porque lo he pasado fatal en este capítulo. Y yo creo que es un buen momento para dejarlo. Tenemos un punto guardado. Sí, aquí se ha quedado el capítulo. Espero que os haya gustado. La verdad es que, ya os digo, lo he pasado fatal. Pero... Pero mola. Porque tiene pinta de que es mucho más intenso y mucho más emocionante que DC Space 1. Y eso que ya telita con el 1. Así que, bueno, espero que os haya gustado el capítulo. Que lo hayáis pasado tan mal y tan bien a la vez como yo grabando. Y, nada, que nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo. ¡Ya! 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 ¡Ya!